a ser más expresivos, a ser más bonitos con la vida, a ser más sociables, así que un fuerte aplauso bonito, tenemos ahora hermoso cariño, claro que sí hermoso cariño, para Wendy, ese bonito aplauso también, de igual manera, es su primera canción, es su primera interpretación, y yo creo que lo están haciendo muy hermoso, gracias. Listo niños, va la marcación, va, un, dos, tres, un, dos. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado un lugar para mí, precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado, y que me ha calmado, que brinda el amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con huevo, juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con huevo, juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí.